Y en relación a todo eso hemos realizado los diferentes controles, controles que me voy a en este momento a dar lectura, hemos realizado operativos para el control de toque de queda, hemos realizado operativos interinstitucionales con el personal de la comisaría municipal para lo que es el control del uso de las mascarillas, hay que recordar que hay una ordenanza vigente dentro del Cantón Girón que sanciona a las personas que no utilizan las mascarillas en los espacios públicos. También realizamos operativos interinstitucionales con el personal de la comisaría de policía y personal de la jefatura política y de la tenencia política de la parroquia de la Asunción con la finalidad de verificar permisos de funcionamiento y que se cumplan las medidas de bioseguridad en los diferentes locales. Realizamos operativos de control de restricción vehicular para verificar que los vehículos se encuentren circulando de acuerdo a lo estipulado por el COE nacional, de acuerdo al último dígito de placa. Y operativos de control de tránsito, pues que se ha realizado con el personal de tránsito. Ante estos operativos que se han realizado, me permito indicar que 14 ciudadanos han sido sancionados desde el día jueves hasta el día domingo, el día de ayer. 14 ciudadanos notificados por incumplir el toque de queda, eso de acuerdo a lo que establece el decreto ejecutivo 1074. En el operativo que se realizó con el personal de comisaría de policía, jefatura política y la tenencia política de la parroquia de la Asunción, se procedió a la clausura de una tienda ubicada en el sector de Cochaloma de la parroquia de la Asunción, ya que se encontraban expendiendo bebidas alcohólicas y al momento de intervenir esta tienda se pudo verificar que todavía no contaba con los permisos de funcionamiento. A raíz de eso, pues la comisaría de policía procedió a ubicar el sello de clausura por primera vez a este local. En los operativos de restricción vehicular se han podido realizar la retención de dos motocicletas que fueron ya trasladadas a los patios de retención de la subjefatura de tránsito. Estas motocicletas van a ser puestas a órdenes del COE nacional para que puedan cumplir sus cinco días de retención, como le indica la resolución número 10 del GAD, para el control de tránsito durante la emergencia sanitaria y posterior a eso, pues obviamente puedan ya ser devueltas a sus propietarios. Se han emitido cinco citaciones por el no uso de mascarilla en espacio público. Este operativo se lo realizaron en coordinación con el personal de la comisaría municipal de aquí del Jantón los días miércoles, perdón, los días del día jueves y el día viernes. Son cinco ciudadanos que han sido sancionados por no utilizar la mascarilla dentro de diferentes espacios públicos. Y por parte del personal de tránsito del Cantón Girón, pues se han entregado 16 citaciones por diferentes causas de diferentes contravenciones al Código Orgánico Integral Penal en lo que es la sesión de tránsito. Hay que recalcar que durante el fin de semana también se han realizado operativos de control en espacios públicos, en canchas, en parques, y todavía existen un gran número de personas que se siguen aglomerando y no cumpliendo con las medidas de seguridad. ¡Gracias!